Cuando Dios llama a Moisés, vemos la condición de su corazón, estaba humillado, golpeado En todo lo que alguna vez confió, perdió toda su grandeza, el fundamento de su fuerza Se excusó cuatro veces en Éxodo 3.11, dice ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? En el 4.1 argumenta, no me creerán, en el 4.10 dice no sé hablar Y el 4.13 cerró la olla toda discusión diciendo envía otro Su excusa afectaba en su identidad, ¿Quién soy yo? Su mensaje, no me creerán, su capacidad, no sé hablar ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ve, ¿Por qué? Porque yo estaré contigo